Pues buenas tardes chicos, se acaba de salir, yo creo que para reservar ya el Cruiser Kings 3 y tal, y acaban de salir dos trailers El primero, un gameplay teaser y después un trailer de historia, así que vamos a verlos tranquilamente Y a ver que pensáis todo el mundo, estamos también en directo en Twitch, así que a ver que va opinando el chat también, ¿vale? Vamos allá, este es el gameplay teaser Vale, 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 se me ha ca... o sea, vale, 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 espérate, ¿qué es esto? Vamos a ver esto muy tranquilamente, ¿qué cojones? Esto es muy guapo ¿Qué cojones? O sea, me acabé de poner bastante potente, ¿eh? ¿Qué ha sido esto? Vale, a ver, el mapa del mundo, esto lo hemos visto ya, o sea, lo estuvimos viendo ayer A ver, espérate de todos modos, espérate de todos modos Esto es el mapa dinástico, esto es el mapa dinástico, dinastía Capetos, los Salivan, los Pias, los Doukas Esto es el mapa dinástico, ya de repente cambia el mapa Yo diría que este es el... yo creo que este es el de Ducados, ¿no? O sea, estamos viendo aquí Languedoc, Provenza, Vienoa, Saboya Estos son Ducados, el de Valencia, Aragón, ¿vale? Estos son Ducados Sí, sí, confirmado que es el 1 de septiembre, confirmadísimo Vale, espérate, porque esto se ve espectacular Esto se ve increíblemente guapo, tío A ver, Reino de Inglaterra Este es el rey, que somos nosotros en este caso La consorte, el heredero, la dinastía Todos los rasgos La religión, la cultura Los estos, lo hemos cortado Lo estoy yendo, lo he puesto a velocidad más lenta, ¿eh? Los títulos que tenemos O sea, ahora lo estáis viendo, o sea, cortado Yo creo que no Diplomacia por los pactos un poco que tenemos Pero es que fijaros la unidad Con la bandera O sea, fijaros en esto, tío Es que se ve muy guapo, tío O sea, lo estoy poniendo yo más lento el vídeo, ¿eh? La familia, las relaciones Saludos, Sancho de Castilla Acepto tu propuesta de matrimonio No me gusta la postura que está con las manos Que parece un... Esta sí que parece un velociraptor ¿Eh? Pero bueno Yo qué sé Vale, esto es Egipto Precioso Están desplazando una unidad Esto es una guerra entre Castilla y León Vale Y se ve a la izquierda Claro, es que... Espera, voy a hacerlo más pequeño Se ve a la izquierda El bando atacante ¿No? Espera, a ver si consigo quitarlo de YouTube Bueno, no sé No lo consigo quitar Se ve a la izquierda El bando atacante Y a la derecha El defensor ¿Vale? ¡Qué guapo, tío! La guerra empezó hace 50 días El Warscore Y un poquito ¿Qué es lo que lo está tiqueando, no? ¿Una batalla? La batalla no va a tener mucho Pero al menos los modelos Se ven guapos que te cagas O sea, la batalla obviamente No tiene mucho, ¿no? O sea, son dos modelos Dándose leches como siempre Pero Se ve... Se ven... ¿Cómo se diría? Bien excitantes, ¿no? O sea, ¿cómo se dirían? Cuando los argentinos dicen Que alguien va muy guapo Que va como muy facha, ¿no? Estoy observando al alcalde Ramón Bueno, esto es un evento, ¿no? Y el tío se le ha hito pensativo Esto es la religión católica El Papa Alejandro ¡Uf! 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 ¡Qué guapo, eh! Sí, de león ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Hay una imagen ahí En los barcos Lástima, obviamente, que no hay combate naval Es que no quiero que... Eh... Soria Burgos Hablan dos lugares Esto, ¿qué es esto, tío? Esto es la pantalla de inicio, chicos, ¿no? Esto es la pantalla de inicio Esto es la pantalla de selección de país, chicos Esto es la pantalla de selección de país Dificultad difícil El... Erl Alfred Dificultad fácil O sea, yo supongo que esto va a ser en plan Inicios recomendados en el norte, ¿sabéis? Son los vikingos Esto puede ser el 867 Está muy guapo, ¿eh? Y va, se nos ha ido Va, muchas cositas Esto ya es el mapa político Esto no sé qué es Creo que es como un asedio Asedio ganado Esto es una ciudad que acaba de tener un asedio al lado del Stonehenge Y está el pueblo reventadísimo Un matrimonio Mola Matrimonio matrilineal Usar un gancho Yeah Uf, uf, uf Vale, ¿os mola, chicos? A mí me mola bastante, ¿eh? No es en plan fanboy Pero, coño, yo creo que me mola bastante A ver la... El pre-order y tal Ahora vamos a ver el otro tráiler El primero de septiembre Reserva ya Vamos, que sí voy a reservar Espera, que han puesto una web en plan cookie Han nacido un heredero Sobra del trono Sí, ok Destruye tu reino Aquí está 75 pavos Hostia, se han venido arriba, ¿eh? 50 pavos, tío 75 pavos La roya la edición Y 50 el juego base Se han venido muy arriba, ¿eh? Es la media ya Pero los juegos de Paradox Siempre han salido a 40 euros, tío Ahora vamos a ver el tráiler de historia No nos va a contar nada nuevo, imagino Pero vamos a verlo Peggy, 16 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 Tienes que aprender las formas de comercio y combate, pero nunca luchas con las armas cuando un dagger te hará. Mantén tus enemigos cerca. El primer paso en evitar la caja es saber que está ahí. ¡Toma! La nueva estrategia requiere desviar. Recuerda eso. Y tu dynastía va a regalar esta tierra a través de la antigüedad. El trailer de historia no nos ha contado nada nuevo, ¿no? ¿Qué es esto? El 1 de septiembre. Pero me han hecho un evento virtual o algo, ¿no? Para enseñar estas cosas. Me ha molado el giro este. Está ahí uno a punto de asesinarlo y luego aparece el otro. Y hace que no. Y le mete un guardián. A ver. No justifico el precio de 50 euros. Me parece que se le ha salido la olla teniendo en cuenta que todos los juegos de Paradox valen 40 euros. Siempre, 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 siempre han valido 40 euros. Siempre. Y me toca los huevos que lo hayan subido a 50. Bastante, además. Porque además quería sortear copias del juego y tal, ¿sabes? Y me toca bastante los huevos que lo hayan subido. Supongo que a todos os tocarán los huevos que hayan subido el precio, ¿no? O sea, se ve guapísimo. Se ve guapísimo el juego. A ver, esto. Mola ya, ¿eh? Tener una fecha de lanzamiento. Además, el 31... El día de antes del lanzamiento es mi cumpleaños. O sea que... Que guay. Pero tío, o sea... Se les ha ido la pasta con la... Se les ha ido la olla con la pasta. Pienso que aquí hay una cosa en juego que es como que Paradox quiere intentar... Eh... Llegar un poquito más al mainstream, tío. En plan... En plan... Dar la sensación más de que es un juego... A ver, no triple A, pero que es un juego en plan potente. Y de ahí el precio, ¿sabéis? El Imperator fueron 40. Han sido todos 40. El Europa ha sido 40. El CK han sido 40. El Hoy fueron 40. El Stellaris fueron 40. O sea, son 10 euros un poco por la cara. El Imperator fueron 40 de salida. Estoy segurísimo. Otra cosa es que el Imperator te venía con un DLC cosmético y la edición deluxe esa que era un... Ñordo. Que flipas. Pero eso eran 50 pavos. Y aquí la edición Royal. A ver, la edición Royal... Veo el precio un poco más justificado, ¿vale? Porque por 25 euros en teoría tienes una expansión de 20 euros... Y 3 packs cosméticos. Estoy viendo si en plan hay algo no anunciado, pero creo que no. O sea, el juego pinta bien burrote, ¿sabes? Pero coño, nos han metido 10 euros más por la cara. O sea, yo 40 me lo habría comprado muy fuerte. Y me lo voy a comprar otra vez, ¿sabes? En plan, me lo voy a comprar por 50, pero coño. Son 10 euros por la cara, ¿sabes? Yo, insisto, creo que este precio, 10 euros más, es solo por la imagen que quiere proyectar Paradox. De verdad, ¿eh? Estoy segurísimo de que es por eso. Claro, querrán en plan... Este es el mega juego que vamos a sacar. El flagship de la compañía, que es lo que está diciendo Percebe. En plan... Es un juego muy potente que estamos sacando. Que parte la... ¡Está en Español de España! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde estás ahora, Imperator? Que no está... Imperator... No está en Español. ¡Hostia! Que lo han puesto en portada de Steam. Madre mía, Paradox tirando el dinero, ¿eh? No disponible en Español de España. ¿Eh? Ha pasado un año... Ha pasado un año y pico el lanzamiento de Imperator. Y en Steam sigue sin salir que está en Español, ¿sabes? ¡Pero vamos! Con... Con... El CK han tenido cuidado con eso. Al menos. Pero eso sí. El Imperator estaba en Español de Latinoamérica. De Hispanoamérica. Y en cambio... El CK... El Crusader Kings no está en Español de Hispanoamérica, chicos. El buque insignia. Es que yo... Yo de verdad que no le veo más motivo que valga 50 pavos más allá de... Eh... Dar la imagen de que es... Dar esa imagen de Shibarita, ¿sabes? De que estás pagando por algo que... Que es... Que es muy bueno. ¿Sabes? Y que el juego podría perfectamente valer 40 pavos. O sea, yo 40 pavos me habría caído en la boca. Nos meten 40 pavos. Y con la Royal Son 65, yo me habría caído en la boca como un cabrón. Porque... Me parecería un precio justo, ¿sabes? Pero 50 pavos... O sea... Que igual los vale, tío. O sea, no estoy diciendo que no los valga. Pero que Paradox siempre los había cobrado 40 euros, tío. Viene con el Victoria 3 incluido. ¿Os imagináis que viene con la demo del Victoria 3? No, no. Si están... En español están todos los juegos de Paradox. Solo que me hace gracia que el Imperator a estas alturas... Siga sin poner que está en español de España. Y ponga que está en español de Hispanoamérica. Igual piensan que así van a vender más, o yo que sé, ¿sabes? Y aquí no lo pone. No sé, muy random esto, tío. Guía para las pre-compras y el post-lanzamiento. A ver, a ver, a ver. Por 50 euros tienes el juego base. Por 75 el juego base. El pack de expansión con 3 DLCs. Y... Un bonus que es... Fashion of the Abasis Court. Esto entiendo que va a estar disponible el lanzamiento. ¿Qué? Y ojo, 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 ojo. Que el pase de expansión estará disponible, aparte, el 31 de septiembre, por 35 pavos. Por 35 pavos. O sea, que reservas el juego y te... Vale, 25 pavos el pase de expansión. Pero si lo quieres comprar una vez haya sido el juego, son 35. ¿Cuáles son los requisitos gráficos? Ahora lo miramos. ¿Cuántos DLCs van a caer? Es que van a caer un montón, tío. O sea, la idea es esa. Tú compras el juego base, son 50 euros. Compras el juego base con el pack de expansión, en plan, en reserva son 75. Compras el juego base y más tarde, te quieres comprar el pack de expansión, tienes que pagar 50 euros por el juego base. Y más tarde son 35. Vaya ratas. Pregunta 4. Es que encima ni siquiera dan una fecha estimada de cuando salen los DLCs. Tío, es que esto es anticonsumidor que te cagas, tío. Es que te dicen, no, te ahorras, no sé cuánto dinero, eh, si te ahorras 10 pavos, ¿no? Si lo reservas. Pero es que me parece una medida anticonsumidor que te cagas. Yo, de verdad que pienso que me vale más la pena pagar esos 10 euros extra sabiendo qué trae el pack de expansión que pagarlos ahora... Me renta más pagar 35 pavos sabiendo qué es lo que viene y sabiendo que lo que viene vale la pena que pagar 25 euros sin saber qué cojones traen. Os lo juro, eh. No sé si pensáis igual, pero me cago en la leche. Los packs de sabor van a valer 7 pavos. Ponen aquí. 7 pavos individualmente. O sea, que ahí te estás... Claro, realmente te estás ahorrando más pasta. Porque también te ahorras lo que van a... Estarás pagando menos por los packs de sabor. Acordaos, cuando se caen comprando individualmente, vendrán lo mismo que con el pack. A los de Parox se les va la cabeza con la política de DLCs. Ni un euro les vuelvo a dar. A ver, yo el juego base lo compraría sí o sí. O sea, yo sé... O sea, eso el juego base da igual. Yo lo que me estoy criticando es lo que están haciendo con los DLCs, tío. O sea, vamos a recapitular, ¿vale? ¿Qué coño? ¿Que las expansiones van a valer 30 pavos? Que las expansiones van a valer 30 pavos. 30 pavos los DLCs gordos. No, emperor vale 20. Emperor vale 20, no me jodas. ¿Cómo que emperor vale 30? Emperor vale 20, tío. No, no, emperor vale 20, tío. Hostia, eh. Paradox subiendo la barra, eh, chicos. A ver, yo estoy con Alejandro Luque en que yo personalmente me lo voy a comprar. Pero que Paradox está subiendo la barra de lo que cuesta todo. Pero que flipas. O sea, los packs de sabor valen lo mismo que Imperator, 7 pavos. Pero el juego base va a valer 10 euros más y las expansiones van a valer 10 euros más. Y todo esto para que nos ahorremos bastante pasta, ¿sabes? Con el pack de expansión. Individualmente, el bonus de reserva serán 3 pagos. Individualmente, el bonus del pack de expansión van a ser 3 pagos también. O sea, vamos a hacer cálculos. Vamos a hacer cálculos. No, no, si yo el juego me lo voy a pillar. Y yo creo que tiene muy buena pinta de ser un juegazo, ¿sabes? Pero, coño. A ver, si compramos individualmente las cosas. Son 50 euros el juego base. Más 30 la primera expansión. Más 14 los dos DLCs de sabor. Más 3 euros de bonus del pack de expansión. 97 pavos. 97 pavos. Y si compramos directamente el arroyo de la edición. Si compramos individualmente el arroyo de la edición son 75. Nos ahorramos 22 pavos. Y conseguimos el derecho extra de los abásidas. No sé, chicos. Mal, ¿no? O sea, mal, tío. O sea, mal. Es que mal, tío. Es que es más caro todo, tío. Sí, sí. Se lo están explicando todo individualmente. Tío, yo quería sortear copias del Crusader Kings 3. ¿Sabes? Ves que encima... O sea, te piden que te ahorres 22 pavos. Te piden que te ahorres 22 pavos sin saber qué es lo que viene aquí. Tío, es que me parece una ratada que flipas, tío. No voy a comprar el... No voy a comprar la Royal Edition, yo, eh. Yo la Royal Edition no la compro, tío. Y ya puede valer el primer DLC los 30 pavos. Ya os lo digo, eh. Yo la Royal Edition no la compro. El juego base me lo voy a comprar. La Royal Edition no me la compro, tío. Ni de puta coña. O sea, ya si me mola mucho el juego y me dan ganas de tirarles la pasta a la cara, compraré los DLCs individualmente y pagaré más dinero si hay que pagarlo. Pero es que os lo juro que prefiero pagar sabiendo lo que viene. No voy a pillar la Royal Edition, tío. Es que aunque te ahorres 22 pavos, es que no la voy a comprar. Es que me toca los cojones esta puta política. No me gusta nada. No me gusta nada, tío. O sea, ¿qué coño hacen? Ya no es solo eso. Es que es el juego base, que es más caro que vale. Lo pude entender. Eh, eh, se han gastado más recursos, vale más dinero el juego, lo que sea, ¿no? O simplemente lo que estaba diciendo antes. Quieren dar esa imagen de que estás comprando un producto más importante. Pero, tío, o sea, los DLCs también, de verdad. Y todo esto para... O sea, yo creo que está forzadísimo para que te pilles la Royal Edition, tío. ¿Cuáles son los requisitos? Vamos a mirarlos, vamos a mirarlos. Que no los hemos mirado. Requisitos del sistema, ¿vale? De hecho, voy a ponerlos... Hostia, ¿qué es esto, tío? ¿Qué dao? Vamos a ponerlos también en Twitter. A ver, un procesador y sistema operativo 64 bits, normal. El 8.1, si alguien sigue con el Windows 8.1, haceroslo mirar. O el Windows 10, un i5. Hostia, un i5, ¿eh? Uf, pues pide un poquito, ¿eh? O sea, un giga de espacio. A ver, no pide mucho. O sea, pide un ordenador... O sea, si hoy en día te compras un ordenador de gama baja, yo creo que tienes lo recomendado, vamos. ¿No? Esto yo creo que es un ordenador de 400 pavos. Más o menos. O sea, yo... O sea, lo quiero dejar claro, ¿eh? Yo el Cruiser Kings 3 me lo voy a comprar. Y pienso traer contenido. Pero ya puede valer el DLC los 30 pavos. Porque no me jodas. ¿Cómo va a valer 30 pavos? O sea, que puede valerlo, ¿eh? Pero... Dios santo, ¿eh? Qué puta idea dio yo, tío. No sé. Es que yo creo que... No sé, se han calentado muchísimo, tío. Bajo mi punto de vista. No sé, chicos. Creo... Buah, no sé si va a jugar Percebe al final. Pero... Dios santo. Se me han quitado un poco las ganas ya de... De jugar, ¿eh? No sé. En plan... 30 euros para que luego te invadan los aztecas. No creo que vuelvan a vender un DLC así. O sea, serán expansiones grandes, ¿sabes? Jesus Christ, tío. A ver, hay aquí algo que esté... Que no esté... Que no esté anunciado. Hacer la guerra... Matrimidos reales... Santos y... ¡Hay santos! Mira, esto no estaba confirmado. Santos y pecado. Ah, no. No dice que haya santos. Realmente. Esquemas. Eventos de la historia. Es que... Yo creo que ya está anunciado todo el contenido del juego, tío. A ver, 75 a alguien que no le importe gastarse... O sea, los 75 euros te van a compensar económicamente. Económicamente te va a compensar, ¿sabes? Pero, tío, es que no sabemos ni siquiera si nos va a gustar el juego, ¿sabes? Y venimos de un lanzamiento como Imperator. Quiero decir, Paradox, tienes Paradox la confianza para vender un producto de lanzamiento más caro, sabiendo cómo han sido todos tus lanzamientos, sabiendo cómo ha sido el de Jerser 4, sabiendo cómo ha sido el de Stellaris que estaba en los juegos 2 cuando se lanzó, sabiendo cómo ha sido el de Imperator. Que Imperator a día de hoy aún sigue sufriendo ese lanzamiento, que por ese lanzamiento tan malo que tuvo mucha gente no le ha vuelto a dar una oportunidad, ¿sabes? No sé, tío.